¡Hey, hey! ¿Qué tal, youtubers? Espero se encuentren bastante bien. Después de una pausa un poquito larga, volvemos con un más de este interesante Isekai Norioku o Isleven, también conocido. La historia sigue colocándose cada vez más interesante. Y vamos iniciando un nuevo volumen que, por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo de agradecimiento a José Ángel, quien es la persona que nos ha facilitado esta traducción. De hecho, creo que la está haciendo él mismo. Son pocos capítulos que tenemos disponibles hasta ahora, ya que va poco a poco con lo que viene siendo el trabajo de traducción, pero a medida que sigamos avanzando, seguramente nos irá enviando mucho más. Muchas gracias, amigo, por ese increíble apoyo al enviarnos la serie y disculpa la demora al traerla. Estaba esperando que avanzara un poco más lo que era el desarrollo de la misma, pero creo que es una muy buena oportunidad para poder reemplazar, mientras tanto, a la serie de Red Monster. Ya para dar inicio, les recuerdo que tenemos una nueva playlist, no dejen de utilizarla. Alfredo Lozano, bienvenido amigo al canal. No dejen de utilizar la nueva playlist para seguir la secuencia del contenido de forma fácil y sencilla. El enlace está en la descripción, en las etiquetas y les aparecerá en pantalla también al finalizar el resumen. Y sin nada más que decir, comencemos. B15 Prologo, parte 1 Tuve el mismo sueño. Tuve el mismo sueño otra vez. Sahara Samá, por favor huya. La gente de Moatra me dijo, la tierra pasó muchos años creando a estos humanos. Pero los dioses trataban a los humanos como juguetes y los gobernaban. Por eso, la tierra me creó para salvar a sus amados hijos, los humanos. Para proteger la misión que me encomendó la tierra, liberé a los humanos de los dioses y fundé una gran nación llamada Moatra. Moatra desarrolló varias tecnologías a través de las manos de los humanos y creció hasta convertirse en un hermoso país. Pero, ya no hay rastro de ello. Los dioses crearon a la bestia divina y esta vino a destruirnos. La bestia tiene un cuerpo enorme, casi la mitad del tamaño del de Moatra y todavía está masacrando gente. ¿Cómo podría escapar y dejarlos a todos atrás? Yo, que fui creado para ser el protector de la humanidad no podría huir y dejar atrás a mi pueblo. Pero el pueblo no se rendiría. No. No nos persiguen, están detrás de, ti. Debes haberlo notado. Están intentando drenar el poder de las estrellas para tomar el control total de la tierra. Sí, como decían los humanos, el objetivo de los dioses no era yo, sino el poder estelar de la tierra. Aunque ya se encuentra en estado de destrucción, la razón por la que todavía podemos luchar contra la bestia divina se debe en gran medida al poder estelar que obtenemos de la tierra. Sin embargo, este poder estelar no es infinito. Cuanta más gente, incluyéndome a mí, se resista a los dioses, más se agotará el poder de las estrellas. Si el poder de las estrellas continúa agotándose a este ritmo, la tierra se enfrentará a la extinción. Cuando eso suceda, este planeta pertenecerá a los dioses. Tenía que evitar eso. Pero, aún así, yo, que fui creado para ser el protector de la humanidad, no puedo abandonaros. Sahara Samá. Además, así como nuestro poder es limitado, ni siquiera los dioses son absolutos. Es cierto que el poder divino de los dioses es aterrador y poderoso. Se podría decir que son omnipotentes. Con este poder, pueden crear no solo seres humanos, sino también un número infinito de otras formas de vida e incluso reescribir las leyes del mundo. Pero es la tierra y el poder de las estrellas los que bloquean una fuerza tan poderosa. Esta tierra no pertenecía a los dioses. Pertenece a la tierra. No había manera de que pudiera permitir semejante atrocidad en la tierra. Así que nunca me rendiré. Tú también debes prestarme tu fuerza. Sahara Samá. Sin embargo, los dioses reunieron poder divino y crearon un desastre llamado la bestia divina. A diferencia de los dioses, la bestia divina no puede crear vida ni reescribir las leyes del mundo. Pero como encarnación de la destrucción, destruye toda la vida en este planeta. Luchamos contra tal monstruo. La gente cayó una por una. Sin embargo, no me rendí y seguí luchando. Pero entonces... ¿Qué? De repente, mi cuerpo fue empujado hacia abajo considerablemente. Estaba tratando de arrastrarme hacia abajo, que tenía el poder de las estrellas, sin siquiera un momento de resistencia. Confundido por la repentina situación, volví los ojos para ver qué era. Allí, con la tapa abierta, había un ataúd dorado. El ataúd me absorbió implacablemente y me encerró dentro. ¿Qué demonios es esto? ¡Abrelo! Golpee frenéticamente el interior, pero el ataúd no se movía. Incluso con mi poder estelar, que era igual al poder divino, el ataúd no se movía. Nunca antes había visto algo así. Pero fue inevitable. Porque este ataúd fue creado por... la tierra. Lo sentimos, Sahara-sama. No tenemos más remedio que hacer esto. ¿De qué estás hablando? Sácame de aquí. Dije desesperado, pero la gente no me dejaba salir del ataúd. El ataúd fue el resultado del deseo del pueblo a la tierra de dejarme escapar. Y la tierra respondió a ese deseo. Por eso no puedo escapar del ataúd. Porque soy un ser creado por la tierra. Sahara-sama. Eres la última esperanza de este planeta. Esta voz estaba llena de una determinación inconmensurable. ¿Qué piensan ustedes? No seas estúpido. Sahara-sama. Por favor vive. Con nuestro, con nuestro orgullo. Al momento siguiente, sentí que mi conciencia se desvanecía. Intenté desesperadamente aferrarme a mi conciencia, pero no pude resistirme. Detente, para... Y entonces, mi conciencia fue cortada. No sé qué pasó después de eso. Entonces, soñaría con esa escena. Una y otra vez, el mismo sueño. Cada vez que soñaba, lo buscaba una y otra vez, pero como era un sueño y al mismo tiempo real, no había nada que pudiera hacer al respecto. Entonces oré. Espero que la gente de Moatra, la tierra esté a salvo. Y por favor, por favor despiértame. Regresamos de la batalla contra Jin y los demás en el mundo intermedio. Pero poco después de nuestro regreso, una maltrecha Iris-san vino a verme. Y Iris-san. ¿Estás bien? Saqué una botella de jugo de hierbas de recuperación completa y se la di a Iris-san, a quien rápidamente sostuve en mis brazos. Las heridas en el cuerpo de Iris-san desaparecieron en un instante. Gracias, Iris-san. Parece que se desmayó. Nia. El jugo de hierba de recuperación completa podría curar completamente las heridas, pero no podría restaurar la fuerza perdida. Vayamos primero a la casa de Saje-san. Tomé a Iris-san en mis brazos y fui a la casa de Saje-san inmediatamente. Luego la puse en la cama y tomé un descanso. ¿Cómo podría la santa de la espada Iris-san estar en tal estado? ¿Qué diablos podría haberle pasado? ¿Será que algo relacionado con el mal ha vuelto a pasar? De todos modos, tengo que informarle a Reimei-sama sobre lo que pasó en él. Mundo intermedio y… Mientras pensaba en esto, Meiko abrió la boca. Yo me ocuparé de Iris-sama, así que ¿por qué no regresas a tu hogar en la tierra? ¿Puedo pedirte que hagas eso? Sí. Gracias. Bueno, Estella, déjame presentarte a mi familia. Nia. Siguiendo las palabras de Meiko, llevé a Estella conmigo y regresé a mi casa en la tierra. Entonces, por alguna razón, todos, incluida Lexia-san, se reunieron en la habitación donde estaba colocada la puerta a otro mundo, es decir, en la sala de almacenamiento. Yuya-sama. Mientras tanto, Lexia-san fue la primera en notarme y tan pronto como corrió hacia mí, me abrazó con todas sus fuerzas. Le, Lexia-san. Yuya-sama, ¿estás bien? Ese sí. Estoy bien, pero… Estaba confundido porque no esperaba que ella me abrazara. Entonces Luna inmediatamente se acercó y agarró el cuello de Lexia-san. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de él. No lo voy a dejar. Lo dejarás. Después de que Luna apartó a la fuerza a Lexia-san, los dos comenzaron a… discutir como de costumbre. Pero tan pronto como terminó la discusión, Luna dirigió su atención hacia mí. ¿Más importante aún? Bienvenido de nuevo, Yuya. Gracias. ¿Qué puedo decir? Me alegra saber que alguien me da la bienvenida nuevamente. Cuando le sonreí a Luna, ella miró a Alexia con una expresión triunfante en su rostro por alguna razón. ¿Cómo es que…? Esto es lo que llamas la distancia correcta con Yuya. Muki-2. ¿Qué…? Pero está bien. A diferencia de Luna, yo ya lo abracé. ¿Qué dijiste? De alguna manera, comenzaron a discutir de nuevo. Mientras le sonreía a los dos, Kuya-san y Ouma-san se acercaron a mí. Estás de vuelta. Ouma-san, Kuya-san. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el mundo intermedio? Pasaron muchas cosas, pero lo logramos. Nuevamente, le expliqué brevemente lo que había sucedido en el mundo intermedio. Después de escuchar mi historia, Kuya-san gimió. Ya veo. Debido a que fueron rechazados por su mundo, invadieron diferentes mundos para obtener sus tierras ideales. Mmm. Esa es una historia bastante grande. Pero me sorprende más que esté aquí este que fue rechazado del mundo que esas personas. Ni a Ouma-san miró a Estella mientras decía eso. La que estaba en cuestión, Estella, no le estaba prestando atención a Ouma-san y simplemente estaba sentada allí distraídamente. Mientras la miraba, le pregunté sobre algo que tenía en mente. Hablando de eso. ¿Qué está pasando con todos los reunidos aquí? Oh, es cierto. Yuya-sama, hay un gran problema. Eh. ¿Qué? Incliné mi cabeza hacia la agitada Alexia-san y Kuya-san abrió la boca con una mirada confusa en su rostro. No sé por dónde empezar. Creo que deberíamos empezar con esa mujer, ¿verdad? ¿Una mujer? Mira aquí. En la dirección que señaló Luna, había una extraña mujer de cabello rojo. La mujer parecía estar inconsciente y dormida. ¿Quién es ella? Cuando dije esto, todos se miraron, sorprendidos de ver a un completo extraño en la habitación. Entonces Ouma-san abrió la boca en nombre de todos. La mujer salió de un ataúd que estaba ahí. ¿Un ataúd? Cuando giré la cabeza, Ouma-san señaló en cierta dirección. Allí vi lo que parecía el ataúd de un faraón, que había visto muchas veces antes, completamente abierto. Eh, eh, eh. ¿Había una persona allí? Veo que tú tampoco lo sabías. Bueno mis amigos, así inicia lo que viene siendo este interesante nuevo volumen que espero disfruten. Les recuerdo que en pantalla les va a estar saliendo la playlist para que puedan seguir la secuencia del contenido de forma fácil y sencilla. Una vez más, José Ángel, muchas gracias por ese increíble apoyo al enviarnos la traducción. Y sin nada más que decir, nos vemos en breve con la continuación. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y sin nada más que decir, hasta luego, Gutenbers.